¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se murió? Fuck ¿Cómo no te moriste, homé? Si te hice la doble cadeneta La doble cadeneta La 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 i- Oh! No me tomaron la foto Ja 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 ¿Dónde está Timon? ¿Dónde viene Timon? Piroboncito Parabababa 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 Parababa 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 Parabu Parabarabu Birribi 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 Parabababu Parababababe ¿No me va a matar? No, no, no No, señor Así que mira como viene Leblanc Ya te va a matar y así no te vas a dar cuenta, papá Y me escapo Por al lado de la torre No importa si eres un timon porque me vuelvo doble Así que, ey No vuelvas aquí Mira que si vienes yo te voy a matar a ti No importa si tienes esa skin No importa lo que hagas yo te voy a desaparecer Mami Eh Y, ye, 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 ye ¿Ven como es de fácil jugar League of Lerder? Y ustedes mankean Y ustedes mankean Ustedes son la cagada más enorme del mundo We're just having fun Venga pa' aquí mami Venga mi amoooor Venga mi amor Venga mi amoooor No se dejo pusear ¡Fallé mi E! Y eso se fue a la mierda Si no hubiera fallado mi E, lo hice bien ¡Ay, papá! Hasta mañana ¡Uy! 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 ¡Tarán! ¡Ay, esto es lo mejor del mundo! Venga, vamos a asustarlos Vamos a hacer como... Mira, vamos a hacerles... ¡Bú! ¡Bú! ¡Tarán! 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 ¡Pirri, pirri, pi! ¡Pirri, pirri, pi! ¡Pirri, pirri, pi! ¡Pirri, pirri, pi! ¡Te volví a matar a ti! ¡Yo te violo! ¡Así pues! ¡Parse, estoy volando con LeBlanc! ¡What the fuck! Estoy inspiration to the channel Pero voy a... Vamos a... Vamos a vengarnos en... En Lux, ¿ok? ¡Hello, Lux! ¿Cómo está? ¡Adiós, Lux! ¿Lux? ¿Estás aquí? ¡Oh, todavía estás aquí, mi amor! ¡Uy! ¡De pronto quiere pelear! ¡Uy! ¡No quiere pelear! ¡Uy! ¡Ya no tienes Q y ni la E! ¿Ahora qué vas a hacer, mi amor? ¡Mierda, santa! ¡Uf! 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 ¿Iba a decir lag? Porque alcancé a ser así Pero tenía mi W Así que me pude haber esquivado eso con mi W Si es que alcanzo a llegar... No quiero gastarme la W No importa, voy a ir por ellos Ok, tendrá visión No, no, ¿por qué se está metiendo? No, 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 no ¡Uf! ¡Uf! ¡Yo también te mate! Eso está muy difícil Hemos pagué tu easy ¡Piriririri! ¡Maldito acá! Esta mierda está... ¡Uf! ¡No podía ya moverme! Por eso me estoy haciendo... ¿Las play dónde están? Voy 9-3-2, parcero Voy dos asistencias Me han hecho dos KS ¡Voy a violarme! No quiero que me dé tan buen mí Pero que quiero matar otra cosa Vamos para otra Ya, ya me mamé Ver solamente la Jeta Deluxe Siento que es una muy buena posibilidad de que vengan a boot Y ya me han hecho dos KS Y ya me han hecho dos KS Ya me han hecho dos KS Pues como una ya me ha cambiado Y ya me p***s Las que quedo... Y ya me he tayo O me ha cambiado Y ya me ha cambiado Y ya me he caído Y ya me ha cambiado Y ya me he leo Y ya me he traje ¡Aaah! ¡Maldito Lee Sin de mierda! ¡Puto Lee Sin! ¡Puto Lee Sin! ¿Quién putas lo está llamando? ¡Maldito, maldito, maldito! ¿Para qué? ¡No! Esa era toda mi jugada. Toda mi jugada estaba aquí. Y el marica de Lee Sin por pisar a ese hijo de puta bongo por seguirme y es que salvarme acá. Ni siquiera hizo asistencia en la kill del timo. Yo toda esa play fue mía. Y lo único que hizo fue seguirme hacia acá. Seguirme. ¡Para ni fucking mierda! ¡Es que me tengo que... ¡Aaah! Como es de estúpido ese Lee Sin. ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Oh! Pero bueno, volvamos a la actitud anterior. ¿Ok? Ya, ya. Ya me desahogué. Ya, ya se me salió. No le creemos ahora 5, 4, 3, 2, 1 flameando. Si me vuelven a... Si vuelvo a ver cualquiera de estos pedazos de retrasos cagándome mis jugadas. Porque dentro de toda la partida no he necesitado la ayuda de absolutamente ninguno de ellos. Yo he podido jugar solo y he podido jugar bien contra 2 o contra 3. La presencia de Lee Sin lo único que ha hecho es quitarme una kill, o sea, quitarme oro. Y además de eso, matarme. O sea, confirmo una vez más que la presencia de mi team conmigo lo único que hace es perjudicarme. ¿Ok? Si yo pudiera jugar completamente solo este juego y fuera de un jugador, yo creo que sería Challenger. A lo bien. ¡Ay, venga, malparido Rengar, hijo de su puta madre! Sí, muy, 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 muy alegre esta varita. ¡Ay, este maldito no se mete! Ahora sí que va a ser que a pedazo de mierda. Rías. Rías, rías, rías. Yo solamente porque quiero hacer la jugada sexy. Pero si por mí fuera, usted sería, usted sería, usted es una bill bitch. ¿Sí ven? De a uno soy experto. De a uno soy el... ¿De a dos? Ya, ya, ese es mi límite de jugadores. Tres, tres ayudó a una, a una kill ahí. Bien, papito, bien, papito. Uy, uy, ojo se manda. Uy, uy, pero ya lo limpio rápido. Uh, 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 papá. Uh, papá. Hágase ese, hágase ese. ¡No! ¡Te me defraudan cada vez que confío en mi team! Hasta para... Si ven, yo no necesito de... Bueno, Tres ahí me ayudó con el poquito de stun, pero ya el daño estaba hecho. Ya esa E iba a matar a Timur. Que vengan todos. Ahora, bueno, está bien. Antes de que me tiltee, y no entienda por qué vienen todos hacia mi línea, yo me voy a desplazar hacia cualquier otra línea. ¿Ok? Porque, ya saben, de a uno me va bien, de a más jugadores no. Yo juego League of Legends de a uno. Amigo de un amigo. Y vive unos balas estrellas. Voy a tumbarme esta mierda de aquí para allá. Y voy a matar a esta Morgana de una vez. Y después me voy a ir de aquí porque esta vieja me la comí. Se hizo mierdita. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarme una casa grande. En la que quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Mi primer millón. Para comprarme una casa grande. En donde te mate a ti, a tu ADC, a tu jungla, a tu perro, a tu gato, a tu abuela, a tu tía, a tu amarillo. ¿Sí ven? League of Legends de a uno es... Mi equipo puede hacer cualquier otra cosa. Puede tener cualquier otro objetivo en el mapa. Facilito. Este varón se lo pudieron haber hecho hace media hora. Pero como trataron de ir hacia mí... Porque no entienden reglas básicas de la... No saben... No... Parece que tuvieran de verdad un... ¿Sí? Salir a rumbian sin pensar en las tetas. Así sin que me... Sin que... Sin tener que estar esquivando todos los... Ok, mi equipo se murió. Se acaban de hacer varón, team. Bueno, me va a tocar hacer algo ahí. Voy a cagarme en ti, en tu madre, en tu abuela. Mierda. Acá ven, acá ven. Bueno, ya se va a acabar solo. Venga, Leblanc, que está rota. ¿Yo por qué no juego Leblanc? Voy a traer Leblanc con más clasificatorias y tales. Me la púfugía, que pasaré mi power. ¡Mierda! ¡Yo sé!